Ah, mirá cuánto sea vitalicio de boca, Martín. No vas a tener que pagar la plata, así que buenísimo. Vamos a estar acá como siempre. Ahí está. Están viniendo gente que le viene a dar una placa. Tenés un montón de placas, seguro que esta la vas a guardar con mucho cariño. Estamos por darte el regalo, Martín. Este es uno de los regalos que tenemos para vos hoy. Ahí está, se acaban las fotos. Ese es nuestro regalo, Martín. No. Aplaudimos. Muchas gracias, Palermo. Bueno, estamos para hacerte un regalo más. Vamos a hacerle un regalo más. Tenemos un gran regalo para darle. Un regalo que nunca... Bueno, cariño de todos. Martín, te íbamos a hacer un regalo. No sabíamos bien qué dar. Le preguntamos a mucha gente. Hubo encuestas. Algunos decían ponerle un nombre tuyo a una de las tribunas porque no, nos pareció poco. Nos pareció poco. No, no va a ser eso. Camisetas tenés un montón. Te podríamos dar la última pelota. Te la podés llevar, la que no jugaste. Te vamos a dar un regalo increíble. Algo que jamás, jamás, pero jamás se le dio a un jugador de Boca y creemos que a ninguno del mundo. Pero antes, antes de darte el regalo, quiero que mires a la pantalla nuevamente porque hay gente que estuvo a través de la web de Boca que quiere mandarte saludos. Nunca vamos a tener un goleador de la categoría que fue Martín. Sé que no es fácil la decisión y que, bueno, que son momentos muy lindos vividos y más en tu carrera con todo lo que has vivido. Así que nos sentimos orgullosos todo el cuerpo técnico de haber sido parte, de haber compartido parte de tu historia dentro del fútbol. Porque es el catálogo del profesional, del compañero, más allá de lo que pueda dar como jugador, porque lo ha demostrado dentro del campo de juego, creo que es el ejemplo a seguir. Y, bueno, va a ser un valor que Boca va a perder muy grande dentro del vestuario. Un hermano que en todo momento está, está presente, más allá de su profesión, acompañándome en la vida, en proyectos, en cosas, y siempre al lado mío. Nunca nos faltó y muy orgullosos, la verdad, que es el mejor. No tengo palabras. Un ídolo, mi papá, lo quiero mucho. Lo voy a ver siempre en la tancha. Y te vas a quedar con ese burro. Y yo digo, pero yo no lo veo tan burro. Yo lo veo que técnicamente tiene muchas cualidades. Y, bueno, la historia hizo de que al final pude dar, pude demostrarlas todas. Bueno, lo que le hace a River cuando vuelve de la lesión, creo que fue una inyección anímica y de borrar el pasado inmediato de él de esos seis meses sin jugar, increíble. Fue, vuelvo y estoy igual que hace seis meses sin jugar. Fue lindo contra él, no todo lindo. Pero donde vivimos una semana bastante especial él y yo, donde a él había gente que le aconsejaba de que no tenía que jugar. Y yo le decía, quedate tranquilo, que si el doctor me dice que vos no tenés que tener complicaciones, vos vas a ir al banco. Y ya solamente que vos te muevas en el banco ya va a servirnos. Bueno, al final tuve la suerte de entrar, gracias a Dios, y encima convertir un gol, que fue lo más lindo. Todo esto que se está recogiendo, prácticamente ya al final de su carrera, para los padres, qué mejor, digamos, fruto, ¿no? Con tantos calificativos, porque realmente no me alcanzarían los tiempos para decir, pero por ahí remarcar el famoso optimista del gol, como lo bautizó el director técnico en su momento, que era Carlos Bianchi. El optimismo entra en una gran dosis en el goleador. Cuando un compañero patea el arco, el goleador tiene que tener ese optimismo, de decir, va a rebotar y va a venir para mí. Todo el mundo decía, no viene, no viene, no viene, y él decía, me pongo acá, por la verdad viene acá y hago el gol, o me quedo acá porque es mejor, y él tenía una lectura de juego muy difícil de igualar. Es un luchador, un optimista, un ganador. No, no quiero que se retire. Me voy a extrañar verlo cada domingo metiendo gol y divirtiendo a la gente, y la emoción de la gente cuando hace un gol es única. Yo sé que vas a ser director técnico y te espero nuevamente acá, va. Ya empezás a recorrer otro camino en tu vida. Gracias por todos estos años y por todos los momentos que hemos compartido juntos. Sabés que te amo mucho, Poppy, que sos el mejor, que gracias por todo. Te extrañamos mucho durante la semana y espero que ahora te tengamos más tiempo con nosotros. Encontramos las palabras para expresar todo lo que se siente en este momento. Siento mucha satisfacción, mucho orgullo, mucha alegría por todo lo que nos distes. Te deseamos lo mejor, que Dios te siga iluminando, y te queremos mucho, y te mando un beso y un abrazo. Ojalá que hayas disfrutado de este domingo, de esta despedida, y seguramente el hincha de Boca hoy te está despidiendo como te lo mereces, por todo lo que diste, y seguramente muchos hinchas de Boca han visto en vos al hincha que estaba jugando. Sos un gran tipo, un abrazo muy grande, alguien que te aprecia mucho. Y te deseo lo mejor, Martín. Yo sé que vos me dedicaste un gran gol, los 200, y me lo dedicaste a mí, me viniste a abrazar atrás del arco, y eso es lo más grande. Y espero que sigamos la amistad con eso, y te quiero mucho. Te voy a sanar mucho cuando te vas. Acá está el Tano Pascual, que te quiere, como a la vieja que va a tener en el cielo. Gracias, que tenga mucha suerte. Que te espero el año que viene, a dirigir a Boca, Martín, ¡qué grande fuiste! Que él haya disfrutado su carrera de esa manera, me da mucho placer, y que se prepare porque la que viene no tiene nada que ver en la historia. Es para sufrir más que para gozar. Chao, Martín, felicidades. Este, que le den el aplauso más grande al mejor delantero que tuvo Boca en su historia. Como papá me dio todo, y como jugador que es mi ídolo, y me gustaría ser como él. Bueno. Bien, para dejar buenos recuerdos. Bueno, Martín, llegó el momento, ya casi nos vamos a ir yendo. Les pido a la prensa que se quede tranquila. Tenemos un regalo para hacerte. En serio, cuando se le preguntó a todo el mundo qué hacer, dijimos, bueno, qué se le podía dar. Te invito, Martín, que vengas conmigo, vení. Bajá por acá. Te voy a dar tu regalo, Martín. Vamos caminando. Cuidado con el cable. Vos vení para... Por acá está tu regalo. Por acá está tu regalo, vení. Sí, vos buscás el arco. Buscás el arco. Martín, para que no te lo olvides nunca. Señores. Martín, te regalamos algo que nunca se regaló en este club, que no se lo dieron nunca a nadie. Lo están levantando. Martín, te regalamos el arco de Boca. Es tuyo. Levántenlo. Martín, llevátelo donde quieras. Te regalamos el arco de Boca. Ponelo en tu casa. Ponelo donde quieras. Y hemos propuesto también que cuando pongan el próximo arco, se llame Martín Paloma también. Martín, tu obsesión, el arco, te lo regala la gente de Boca. Vamos, Martín. Bueno, muchísimas gracias. Lo voy a disfrutar. En algún lado no me entra. En casa no me entra. Pero bueno, vamos a poder disfrutarlo. Este arco siempre es especial siempre para uno. vivir del gol y cada momento que toca la red es el sueño mío. Así que sé que para ustedes es una emoción muy grande, que fue lo que nos unió durante muchos años. Así que bueno, me lo voy a poder llevar y lo voy a poder disfrutar. Y va a tener un recuerdo muy especial de esta cancha que nunca la voy a olvidar. Señores, Martín Palermo. Martín, te regalamos el arco y le propongo vos con toda tu gente. Te damos la cancha. Date la vuelta olímpica para que no te olvides más. Si querés, invitamos a tus familiares y amigos. Palermo, da toda la vuelta, es toda tuya. Señores, señores, Martín Palermo. Se despide nuestro número 9. ¡Vamos! Los Juegos Artificiales acompañando esta vuelta olímpica. Queda Martín saludando en este momento a la gente de la platea y de los palcos. Y ya llegará detrás del arco donde hizo el gol colazo. Donde la gente ya, por supuesto, lo vitaría permanentemente. Las últimas consideraciones. Estamos todos realmente muy emocionados. De Julio Ricardo. Sí, es muy difícil escaparle a este momento. Yo creo que en la historia del fútbol esto no ha ocurrido nunca. Fue Palermo, su gloria, sus goles, sus campeonatos. Y esta pasión tan increíble que tiene la gente de boca para con su equipo, para con su gente. Jamás un jugador de fútbol en el mundo entero ha sido homenajeado de esta manera. Y pocas veces algún jugador fue capaz de transmitirle esta emoción a tanta gente. Esta noche lloramos todos. Chao, Martín. Ya cruzó la mitad de la cancha. La emoción lo sigue acompañando. Y seguramente cuando llegue al sector donde habitualmente está la 12, habrá otra ovación generalizada para este grande de fútbol argentino. Señoras y señores, nos estamos yendo no como Martín, no como Palermo. Vélez es el nuevo campeón que tiene el fútbol argentino. Le tenemos que decir también nosotros muchas gracias, Martín. Hasta siempre.